Doble motivo para celebrar Es un buen tipo mi viejo Por tu día papá La Ramada Tierra de grandes tradiciones, costumbre, celebra Su fiesta patronal En honor al santísimo patrón Sagrado corazón de Jesús Del viernes 14 a lunes 17 de junio Con grandes actividades religiosas Culturales Y deportivas Perú campeón Más de 7 mil soles en premio Para los equipos campeones Vamos a la gran feria de la Ramada Paisita Este año es totalmente diferente Sábado 15 de junio, 7 de la noche Paseo de farolitos a cargo de la institución educativa 8 de la noche Verbena artístico musical Quema de juegos artificiales Fantasía en el cielo Escenario panorámico Y por primera vez lo que tú pedías Llegan los artistas de Redombre Comprendo que ella no quiere seguir conmigo Y la princesa de las parranditas Hasta ayer te sé y es que me quiere ir Y es yo ¡Paxi! La dulzura de caral Le levante la mano César Riveros Me dicen que ya te vas Lárgate nomás ¡Sí! César Riveros Y desde San Marcos, Cajamarca Amor, amor, amor Escucha por favor Flor de Azucena Bueno, Cotrina Señor cantinero, traigan dos cervezas Y el domingo 16 de junio Día central de fiesta Desde las 3 de la tarde Gran concentración de bandas de músicos Danzas folclóricas No te lo pierdas Amplifica Sonido profesional Yulises de Cajabamba Seguridad garantizada Por seguridad privada Goe De la ciudad de Trujillo Organiza El comité de fiesta 2019 Auspicia Programa de radio y televisión Expresión musical Clínica Semisidro Jaime Luis Arteaga Hostales 15 de agosto Garantiza Promotora de espectáculos Junior Sack